¡Vencha! Max, tu llamada parecía urgente. Ayúdanos, Phil. Ben ha desaparecido. No está por ninguna parte. Seguro que está haciendo una trastada de las suyas, pero nunca tarda tanto en volver. Eso no es propio de él. Últimamente estaba inquieto, pero no esperaba que desapareciera. Ya veo, pero no hay que alarmarse. Tengo la solución. Seguidme. ¡Guau! Phil, ¿quieres que usemos ese montón de chatarra? Claro que no, pero veo que te trae recuerdos, ¿verdad, Max? ¿A qué se refiere, abuelo? Ah, nada. No le des importancia. Desde que Ben se enfrentó a Vilgax, he estudiado el Omnitrix para entender mejor su funcionamiento. Gracias a eso, he descubierto que el Omnitrix siempre emite una frecuencia, incluso cuando nadie lo utiliza. Podemos encontrar a Ben rastreando esa frecuencia. ¡Ah! ¡Funciona! Y parece que ahora está en Suiza. ¿En Suiza? Pues le espera un castigo de los gordos. ¿Diga? Sí, sé dónde está. Esto no pinta bien. ¿De qué va todo esto, Rey Eterno? Estáis aquí porque cada uno de vosotros posee un poder necesario para llevar a cabo mi plan. Kevin tiene sus aliens. Dean, su lealtad. Hechicera, sus hechizos. Lo único que tengo ahora es esta runa porque destruyeron mi libro. El señor Billone es su dinero. Lo mejor que tengo. Simon, su robot de batalla. ¡Feliz cumple, Rey Eterno! ¿Sabíais que el cumpleaños feliz tiene derechos de... Y por fin, el último elemento necesario ha entrado en razón. ¿Qué? ¡Ah! Ya decía yo que olía a pobre. ¡Mis dos mejores amigos juntos! ¡Qué guay! ¿Cómo se te ocurre? Seguro que nos traiciona en cuanto tenga una oportunidad. Cálmate, chaval. Seguro que Ben tiene motivos para estar aquí. ¿Eso crees? Dinos, Ben. Confiamos en ti porque... Gwen y el abuelo no lo hacen. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Basta, Kevin. Ben está aquí para descubrir su auténtico poder. Comencemos. Bien. Hemos apuntado los movimientos del Rey Eterno durante meses. ¿Cómo que hemos? Tú escucha lo que tiene que decirnos, Gwen. Según nuestras informaciones, creemos que está reclutando una especie de equipo. Pero no sabíamos el motivo hasta ahora. Enche! 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 ¡Gracias!